No podía apretar el embrague, porque largaban de a 2 cada 10 segundos, y yo largaba último, tenía el número 71, o sea que había 70 autos adelante, y había que ir moviéndose a medida que iban largando, y de los nervios que tenía, no podía apretar el embrague, porque temblaba del jabón que tenía, ¿no? Es lo que siempre digo, que en aquella época todos los puestos tenían el mismo problema, digamos. Nada más que cuando vos largabas, eso desaparecía. A partir del momento que largué, el miedo, los nervios, todo eso se borraba automáticamente. Pero me acuerdo que llegué al momento en el que me tocaba largar a mí, ya no me daba malas piernas, porque los embragues eran duros. Y bueno, y a raíz de esto, es lo que yo cuento siempre, en esa época, la noche anterior estaban todos los pilotos charlando, sentados en la mesa, y nadie se iba a dormir porque no te podías dormir. Y estoy hablando de Gastón Perkins, de Gallego Cupeiro, de todo. Pero largaban y eso se borraba. Desaparecí.